Hola a todos y todas, como muchos sabréis y si no os lo digo, este mes es mi cumpleaños, es el 31 y bueno, he recibido ya un primer regalo que es de un grupo en el que estoy, que nos vamos haciendo así regalitos es de Silvia y bueno, viene así envuelto, vamos a abrirlo porque no tengo ni idea de lo que es normalmente nos pasamos en el grupo un listado de un montón de cosas que queremos y luego nos lo mandan de regalo viene por una parte, mirad que original, estos post-its en forma de lápiz, que son muy originales y por otra parte, un libro que había pedido en el listado está genial, es La viuda negra de Daniel Silva un bestseller de The New York Times, que dice, un juego letal cuyo objetivo es la venganza, es de HarperCollins y bueno, os voy a leer la sinopsis, que dice, Gabriel Alon está a punto de convertirse en jefe del servicio secreto israelí pero en vísperas de su ascenso, los acontecimientos se confabulan para que el legendario espía y el restaurador de arte acepte una última misión, el ISIS ha hecho estallar una devastadora bomba en el distrito parisino de Le Marais y el gobierno francés desesperado quiere que Gabriel elimine al responsable antes de que ataque de nuevo la apodan Saladino y es una mente criminal de ambiciones tan grandiosas como su sobrenombre un individuo tan esquivo que incluso su nacionalidad se desconoce oculta tras un sofisticado software de escritación, su rectorista se comunica en total secreto dejando a Occidente a ciegas respecto a sus planes y a Gabriel sin otra alternativa que introducirá a una gente en el grupo terrorista más peligroso que haya conocido el mundo Natalie Misley es una joven doctora, tan valiente como hermosa a petición de Gabriel será pasar por miembro del ISIS a la espera de que llegue el momento de actuar convirtiéndose así en una bomba de relojería con el cronómetro en marcha en una viuda negra sedienta de sangre su peligrosa misión la llevará desde los apacibles barrios residenciales de París a la isla de Santorín y del mundo brutal del califato de Estado Islámico a Washington donde el hipercable Saladino prepara una apocalíptica noche de terror que alterará el curso de la historia La Viuda Negra es un thriller apasionante y de absoluta actualidad pero también es un viaje de descubrimiento hacia el nuevo corazón de las tinieblas que permanecerá en la memoria de los lectores mucho después de que hayan pasado a la última página bueno, es un libro de los que ya veo puesto en mi listado así que muchas gracias a Silvia que me lo ha mandado y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí